y estamos de vuelta con final fantasy mystic quest ahora sí vamos a la famosa wind tree cave donde está un crest o algo así que necesitamos para ir a la fuente de la vida que es donde vamos a agarrar agua se supone para tratar de descongelar el lago y demás pero quién sabe si vaya a funcionar aquí no hay tantas peleas muy difíciles que digamos si quieren usar las magias para limpiar estas peleas más rápidamente no es gran problema solo les recomendaría que guarden las semillas no no usen las tres semillas que tenemos ahí para recuperarse las magias estas guárdenlas para más adelante las vamos a necesitar porque hay otras áreas más adelante que tienen muchas muchas peleas y pues para tratar de limpiar todas esas peleas más rápido vamos a usar magias y demás pero por ahora aquí no es gran problema aunque estamos cinco niveles abajo de phoebe ahorita no podemos ver su nivel porque está envenenada pero sí según recuerdo ella está nivel 15 y nosotros somos nivel 10 para los que están jugando esto por primera vez no se preocupen no necesitan ser nivel 15 para derrotar al jefe de aquí sino hasta más adelante todavía los gusanos son débiles a las hachas recuerden vamos a usar la hacha por alguna razón son débiles los gusanos a las hachas no sé por qué pero si tienen algún problema de gusanos en su patio o algo ya saben nomás salgan con su hacha y van a intimidar a todos esos gusanos se van a meter en la tierra así como este y van a decir me dispararon digo me pegaron con una hacha si tienes una hacha que dispara pues aún mejor se van a asustar más pero no sé por qué dije una dispararles con una hacha vamos por aquí me caí esta garra me salvó mira así se usa selecciona la garra presiona el botón a y manténlo presionado y muévete con el control pad ahora es tuyo ya tenemos otra nueva arma y phoebe también ya tiene otra arma ahora tiene un arco y flecha ok vamos a curarnos y vamos a quitarle su veneno con un heal potion no sé si creo que no les dije pero entre el video pasado y este me fui de regreso al level forest y demás y me puse a juntar heal potions y cure potions y demás para tener reservas sin problemas y saltarme en peleas aquí porque hay varias peleas que son algo molestas o hay tramos que no quiero matar tantos monstruos nomás para llegar a un cofrecito que trae no sé bombas o flechas entonces es más que nada para ahorrar tiempo en el video no ustedes les recomendaría que si por ejemplo si están jugando normalmente vayan y maten a esos dos monstruos y agarren ese cofre que está ahí pero yo para no perder tanto tiempo en los videos voy a no pelear contra todos los monstruos entramos a esta cueva con las bombas pero creo que aquí en este cuarto no hay nada interesante pero igual quería entrar para enseñarles que es este cuarto según tengo entendido según recuerdo solo hay unos cofres de esos que les digo que no son importantes esos dos pero si ven en el centro ahí está un monstruo extraño y esto es como que una... se supone que estamos en el piso arriba por eso se ve como que más oscuro el otro se supone que está abajo este juego yo creo que batalla un poco con dimensiones, dar dimensión de arriba y abajo tal vez no tanto pero si me acuerdo de niño tratar de que hay como bajo ahí, como, como pero no, este cuarto solo son para esos peleas, esos cofres y para que veas, ah mira ahí, como llego ahí, no sé, bueno déjame regreso y sigo buscando en esta cueva como llego allá, tal vez agarrándonos con las garritas aquí y creo que me salté unos cofres acá con la garra ah, pero ya que, ah de regreso la agarramos, al cabo tenemos que regresarnos no derrotamos al jefe solamente y ya nos dejan afuera del mapa sino tenemos que regresarnos a pie hasta que consigamos la magia de exit si no, no vamos a poder es que, aunque no me crean, esta es la tercera vez que trato de grabar este video siempre me ha pasado algo usualmente no grabo en las mañanas porque estoy haciendo otras cosas y tengo que estar al pendiente por si alguien entra y necesita asistencia o algo en mi trabajo pero ahora, he querido empezar a grabar también en las mañanas a ver si eso me ayuda a tener más videos listos y así porque usualmente solo grabo en las tardes, noches y a veces luego no quiero grabar porque digo, ah, tengo pereza o simplemente no quiero hacer nada o quiero ver este stream de alguien más que veo y así y pues en las mañanas usualmente tengo tiempo que sí puedo jugar no estoy libre completamente del todo pero igual en esos pequeños momentos que pueda grabar voy a tratar de hacerlo y eso es lo que me pasó hoy tuve problemas justo con eso, con el trabajo y luego la segunda vez que grabé se fue la luz es como que una maldición que no quiere que grabe fuera de mi horario normal pero nada, espero que esta vez ya no pase nada ahorita nomás se va la luz otra vez no recordaba pero a esta hora por alguna razón a veces se va la luz como que no sé si hay algún negocio o algo por aquí que prende algo, alguna maquinaria muy pesada o algo y se lleva la luz de toda la colonia por un segundo y luego ya regresa no sé qué esté sucediendo la verdad a ver, estos vamos a atacarlos normalmente muchas veces me pasa que se me olvida que este juego guarda en memoria todas las elecciones que hiciste y si solo estás presionando el botón A así como le estoy diciendo yo a veces haces cosas que no quieres usualmente me doy cuenta cuando ya estoy a medio a medio menú de que no quería hacer esta hora no es gran problema vamos a derrotar a este escorpión porque si hay peleas forzadas no te puedes saltar todas las peleas y llegar a nivel 1 contra el jefe final estaría interesante pero no se puede es algo que nunca he intentado hacer una jugada minimalista de este juego pero usualmente no es algo que haga yo en los juegos no, yo los juego normalmente y así no, no soy de que ahhh vamos a pasar ahora el Final Fantasy 1 solo con un mago blanco y ahhh y ahora vamos a pasar el Final Fantasy 7 sin usar límites y sin usar magias cosas así, no, yo casi no hago eso yo solo pongo el juego y trato de disfrutarlo de la manera que el que hizo el juego quería que lo jugáramos porque no se, a veces no no me siento muy como se dice no, no me como se dice, no me no me obsesiono con un juego o sea, si tengo juegos que me gustan mucho y así pero no no he tenido un juego así que a tal grado me haga hacer todas esas cosas de que, ah ahora ya lo pasé al 100% ok, ahora lo voy a tratar de pasar sin agarrar ninguna armadura y saltándome las más peleas posibles y cosas así, no sé son entiendo que hay gente que sí le pueda disfrutar hacer eso pero, no sé yo no usualmente no hago eso lo que sí hago es usualmente tratar de sacar el 100% así de que, ah a ver, voy a tratar ahora de pasar este juego a nivel máximo con todas las armas o todos los tesoros y cosas así, pero retos yo creo que lo más que he hecho así en retos de ese estilo es en Mega Man X del 1 al 3 creo que lo más que he hecho es pasarlo sin armadura un día me dije, ah voy a a ver qué tal es o sea, experimenté haciendo retos así de ese estilo y sí, tuve algunos problemas con Mega Man X tratándolo de pasarlo sin armadura sobre todo el primer X hay como que una versión que tiene DRM de hecho lo grabé en mi otro canal lo tengo ahí se llama Mega Man X Pirata Bugueado y hay un ROM que cuando lo ahora vamos sí, acá abajo cuando lo emulas activa esa protección anti piratería que tiene el cassette o el cartucho y hace que cuando saltes no, bueno sí, cuando saltas en las paredes a veces te haces daño y si disparas a algo que rebota tu disparo tiene una posibilidad de que reinicie el juego y te deje desde el primer nivel otra vez y cosas así entonces de cierta manera eso lo puedes usar para a ver, vamos a tratar de usar Quake a ver, cuánto les hace daño a estos no me acuerdo porque estos son bien molestos estos centauros no me agradan no, no les haces mucho daño ah, bueno yo creo que está mejor dos turnos para matarlos a todos y ya vamos a agarrar estos por si acaso más flechas y heal potions ok sí necesitamos los heal potions pero me equivoqué me lo di a mí mismo en vez de a Phoebe no es gran problema usualmente el juego te diría no puedes no tienes nada porque te lo quieres tomar si no tienes nada malo pero no que en este juego si no te fijas y estás presionando el botón sin ver te puedes gastar todas las pociones y todos los heal potions así por error ups no quise hacer eso pero lo hice ni modo por aquí ok yo creo que ya casi llegamos bajando estas escaleras creo que ya llegamos a donde vimos la vez pasada que estaba un monstruo diferente boom crítico 700 muy bien estoy muy ansioso por jugar Final Fantasy 7 tengo he tenido ganas de grabar Final Fantasy 7 desde hace años y yo creo que ahora lo voy a hacer después de este ok Winter Cave ahora si estamos abajo de donde estábamos la otra vez creo que no podemos ver los monstruos que estaban arriba pero no yo creo que no lo podemos ver porque el juego ha de ser un cuarto completamente diferente los monstruos que estaban abajo no se veían antes nomás se veía el que está arriba en el centro pero bueno vámonos por aquí las tortugas también son débiles a las hachas no sé si les he mencionado pero bueno aquí aquí se los voy a demostrar eso Phoebe criticó una de 20 flechas debe darle justo en el corazón donde le duele fuera de aquí ok ahora vamos por acá aquí pues cualquiera que quieran igual tenemos que derrotar a la tortuga que está arriba de estos pájaros estos pájaros no los habíamos visto hasta ahora Sparna pero creo que son débiles a las flechas por alguna razón son débiles a las flechas como que está volando debe ser más fácil pegarle oh eso bajó un montonal vamos a curarnos y tú dale hace otro ¿cómo fallaste Phoebe? estás haciendo puros críticos y ahora estás fallando estás haciendo quedar mal otra vez ya me mataron sí me mataron Phoebe ¿qué estás pasando aquí? bueno primero vamos a deshacernos de ese pájaro falla Phoebe no falles a veces es demasiado increíble las veces que fallas tan seguido ¿por qué? es débil a las flechas pero falla y falla y falla vamos dale hasta crítico mil mil cuatrocientos espero que te haya dolido eso mucho ok ahora sí creo que siempre tus personajes aliados tienen la magia de vida entonces ya nomás te revives levántese niña ¿por qué somos tan débiles? necesitamos más armaduras ok ahí está esa pelea duró más de lo necesario ok aquí le damos con la hacha flechas ya casi ya casi llegamos al jefe ya casi ya casi ya casi y tengo muchos juegos que quiero grabar pero un canal de RPGs necesita mucha más dedicación y voy a empezar desde cero otra vez sin suscriptores porque en mi otro canal no sé no sé si YouTube te te cataloga con otros canales y ya solo te llega un cierto tipo de audiencia no sé cómo funciona YouTube exactamente llevo casi cinco años en YouTube y aún no sé qué está sucediendo pero en mi otro canal grabo una serie se hizo popular y otra serie también se hizo popular ahí pero si grabo otros juegos no los ven por alguna razón entonces no sé qué está pasando entonces estoy tratando de darle un nuevo comienzo a este canal con RPGs exclusivamente y mi otro canal pues voy a seguir grabando juegos aunque no los vean tanto y a ver si después en el futuro cambia algo ahí pero no sé pero bueno vamos a vamos con el jefe yo te les sigo platicando de eso ya guardamos vamos a darle al jefe esta canción de jefe me gusta mucho squid eat y dos sparnas ok vamos a deshacernos primero de los sparna que pueden ser medios molestos vamos a pegarle con la garra a este y que Phoebe se deshaga de los pájaros fuera de aquí el extra para mira nos bajó la magia para eso son los refreshers si queremos usar magia con con Dema ahora va a ser menos daño porque nos hicieron ese attack down pero primero vamos a seguir limpiando los pájaros ahí está boom cuatro veces golpeó rasguñamos como un gato ok ahora vamos a usar el refresher conmigo y Phoebe hay otro tipo de magia aparte de blanca aparte de negra hay wizard que son como magias más fuertes por así decirlo magias negras más fuertes y Phoebe tiene este que es el thunder este creo que es el más el que más daño hace y los estaba guardando todos para esta pelea boom porque si si la dejas en automático Phoebe usa todas sus todas sus magias las utiliza rápidamente entonces por eso no ah usé un refresher para usar magia y ahora no no lo estoy usando ya empezó a reaccionar como que ay me está doliendo esto que está pasando aquí ok alguien tiene hambre alguien quiere un squid cocido yo no soy muy fan de los mariscos pero bueno ahí está fuego no baja nada tampoco no hace más daño ella hace más daño boom ya así le ganamos tada ya está el cofre ese debe de ser el libra crest o el sello de libra tomémoslo y vayamos al templo al templo de libra hay una marca ahí que parece justo como el diseño de este crest para tener y serás teletransportado al templo de la vida ok y conseguimos el libra crest crest entonces encontramos en casas o en algunas cuevas y así cuadros con ese símbolo de libra ya que tenemos su crest ya podemos usarlo para teletransportarnos a otros lugares y este es el primer crest que conseguimos y es el crest que tenemos que conseguir a fuerza si no no podemos progresar en el juego pero bueno ya derrotamos al jefe conseguimos su cofre ahora ya nos podemos regresar y pues vamos a seguir el mismo camino que tomamos así que ya no no hay más peles que hacer al menos de que quieran ustedes seguir subiendo de nivel o algo no se preocupen ok ok ahí está ese monstruo vamos por acá arriba si ya que consigamos esa magia de exit va a ser muy muy útil creo que esto es lo que se me olvidó agarrar creo que lo único que se me olvidó hacerlo porque lo hice en los videos pasados fallidos era demostrarles cómo funcionaba la garra que si tienes presionado el botón estás agarrado en las escaleras estas pero si lo sueltas empieza a caer y entonces más adelante hay hay mapas donde tenemos que hacer esto saltar desde arriba hacia abajo y eso yo creo que es como que un un ejemplo que te pone el juego como para que experimentes y digas a ver cómo funciona esto a ver ah sí ok así funciona pero por ahora no es necesario no es gran problema muy bien entonces yo creo que en este mismo video vamos al templo a ver qué hay ahí hay otro cofre ok muy bien y también ya podemos ir a este battlefield o este campo de guerra como decía ya se me olvidó como les decía en español pero bueno sí lo voy a hacer y los veo en la última pelea y luego ya vamos al templo a ver qué hay los veo en el siguiente bueno los veo ahorita mismo que acabe esto ok ya estamos en la última vamos a ver qué nos dan aquí pero según recuerdo creo que no hay nada aquí más que ha de ser experiencia o dinero pero igual vamos a hacer todos los battlefields todos los campos de batalla para conseguir todo 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 como les digo hay cosas importantes en algunos entonces nos conviene aparte de la experiencia nos conviene para el dinero para experiencia y para objetos especiales ok ahora sí vamos al ¿cómo se llama? templo Libra que es para acá es donde encontramos a Phoebe la primera vez aquí Libra templo templo de Libra es este cuadro lo pisamos bueno bueno antes este es un muy buen lugar para conseguir flechas si necesitan flechas para Phoebe no más entran y salen y así y ya aquí hay flechas sin problemas este debe ser la fuente de la vida oh no el agua se secó oh ya no hay esperanza ahora no te rindas aún hay alguien aquí vamos a ver qué hay quién está aquí quién está aquí ah es el viejito misterioso Acuario está en gran peligro lo sé pero necesitamos a Wakewater que es agua de despertar para derrotar para derrotar para derretir el hielo pero el Wakewater se ha secado ya no hay esperanza escúchenme esto es todo lo que queda del Wakewater en esta bolsa tómenlo y vayan de regreso Coaria recibimos Wakewater y se va volando quién sabe cómo si está en una cueva conseguimos tres cure potions pero no hay agua aquí podemos salir al mapa pero no podemos hacer nada porque estamos aquí pero creo que más después podemos hacer algo pero pueden ver ahí abajo hay un barco ¿qué será ese barco? no sé lo veremos hasta más después yo creo vamos a conseguir más flechas para que ya tenga al máximo otra vez sus flechas Phoebe y listo ¿cuánto llevamos de video? no sé cuánto llevo de video porque corté el video para hacer los campos de batalla pero bueno en el siguiente video entramos aquí a Coaria y usamos el Wakewater continuamos Final Fantasy Mystic Quest en el siguiente episodio nos veo después ¡Gracias!